¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pásela! ¡Cálmalo Humberto! ¿A cuál alguien siempre le pasa eso? El 10, profe, el 10 ya lleva 5 pero... El 10 no lleva 5 El 10 no lleva 5, favor El 10 ¿Cuánto lleva? Creo que 5 Pues había dicho el anterior que lleva 4 ¡Pásela! 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 ¡Corre, corre, Hurraya! ¡Mándale Humberto, mándale! ¡Bien! ¿La metió? ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Elévala, Emanuel! ¡Elévala, elévala! ¡Elévala más fuerza! ¡Vamos, chamo! ¡Corran, a correr, a correr! ¡A correr! ¡Te rayaste con Menares! ¡Se rayó otra vez! ¡No, ya lleva dos años! ¡Ya lleva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chamo! ¡Un minuto! Un pilón, si es verdad, un pilón. 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 Un pilón, si es verdad.